Música Estamos en camino al sector del Zócalo, que es como la plaza central, no sé cómo dirá en su país, la plaza principal, la plaza de armas en Chile, la plaza grande en Ecuador. Y vamos a recorrer esas calles, porque alrededor de esas calles está lleno de comercio y necesitamos comprar algunas cosas. Primera vez que vamos a salir solos, aquí está mi tarjeta del metro, que me sirve para el metro y para el sistema de transporte integrado, que son los buses, que allá les voy a mostrar, está la estación. Veamos cómo nos va en esta nueva aventura. Solo quería detenerme a que vean la belleza de esa iglesia. Estamos ahora en la estación Patriotismo. La estación Patriotismo es la que nos queda más cerca de donde vivimos acá en México. Así que vamos a pasar nuestra tarjeta. Bueno, ¿esta tarjeta me sirve? Sí. A ver. Ah, aquí. Ok, 88 pesos tenemos de saldo. Nosotros vamos a dirección Tepalcates. Vaya, vaya, Takubaya. Ahí tenemos nuestros infaltables Oxxos. 24 horas en cada cuadra. ¡Vaya, vaya, Takubaya! ¡Vaya, vaya, Takubaya! ¡Vaya, vaya, Takubaya! ¡Vaya, takubaya! Noten el detalle. Están las indicaciones en braille. Salida de la estación. Todas las personas no videntes. Estamos en el último tramo del viaje, nuestro día de compra, junto a nuestra guía Atleti. Ahora sí estoy completamente feliz. Miren cómo está esto. La verdad es que es una calle interminable donde pueden encontrar todo lo que necesitan. Estoy feliz, feliz aquí. ¿Para la suerte? ¿Para la suerte? ¿Para la suerte? ¿Y le va a regalar a tu suegra algo para la suerte? Sí, para la suerte. Se regala en Navidad y para que tengan buena suerte todo el año. Bueno. Primera vez que veo que alguien le regala suerte a suegra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este es chulazo del Joker, la caricatura y la película. 50 pesos, una cama para el perro que a mí me costó 350. Este es manzana con picante. ¿Qué vale? Una tacita de Minions, mira, mira Star Wars, la estrella de la muerte en tacita, mira, está quebrada así. Como verás aquí es como la de los carros, uno para allá y uno para acá. Órale los chapulines, ¿están vivos o muertos? Voy a probar un chapulín mexicano, ahí está. No contaban con mi astustia. ¿Cuánto valen los chapulines? De 30 y 60. Los preparo con limón, salsa o maquín, miren las salitas con limón y ajo. ¿Cómo se llaman esos de carga? Viableros, son los que traen su viablito con toda la mercancía. ¿Cobras? Somos diableros. Yo soy el diablo. Vamos a entrar a Plaza Peña Peña. Ahí me comentan que son los proveedores de los tianguis, de la feria. O sea, más barato todavía. Ahí... ¡ aumenta... Ahí se va explicar. ¡Un momento! ¡Un momento! Esto fue es la perfuadera. ¡Fuén me estás. ¡No, amigo! ¡Es hermana! ¡Fue en este punto donde nos enteramos de dos cosas muy importantes. La primera es que tengo un hermano en México y la segunda es que no se podía grabar según unos tipos que poseían radio que se comunicaban entre ellos y ya me tenían echado el ojo. Fue un momento muy tenso en donde nos asustamos y mejor decidimos guardar la cámara para no tener problemas. Aunque pensándolo bien, mejor la sacamos de nuevo nomás. Estamos entrando a la dimensión desconocida, a las entrañas. Del comercio mexicano. Esto me da la impresión como que estoy entrando a Alcatraz. ¿Sí? Tampoco así me siento. Estos pulpos fueron creados para los niños con problemas de autismo, así ellos podían expresar si estaban contentos o tristes. Sin embargo, han sido todo un suceso y se venden por montón. Yo pensé que era helado. Son cremas. Champú, venden. Y la crema de sábio, esa es buenísima. Tiene con placa de... Por si te falta champú, aire. ¿Cómo se llaman esto? La ayuda. ¿La ayuda? Se ponen frijoles, chafales y salsitos. Salsa y queso. ¿Cuántos salen uno de estos? 30 pesos. Y es típico de... Y es también bueno. Son Lucas, Estados Unidos de México. Pues para terminar el día, me compré un sánduche. Le dijeron, tenía queso, jamón y rajas. Y yo dije, ¿qué es rajas? Pues rajas han sido los jalapeños. Son bastante buenos. Ahí está el tiempo en el que se aproxima nuestro bus. Ocho minutos. Así que tengo ocho minutos para contarles cómo nos fue el mercado, en la plaza, en la ciudad. No sé cómo llamarle. Pero es impresionante. Imposible recorrer todo eso en un día. Yo diría que había millones de personas. Tuvimos que dejar de grabar porque... Bueno, se acercaron unos guardias a decirnos que por el tema de la contingencia, le estaban controlando. Entonces como que se asustaron un poco. Y aparte también había mucha gente. Y algunas personas decían, ¡oh, hay una cámara, una cámara! Entonces mejor nos guardamos para no crear problemas. Ni crearnos problemas a nosotros. Pero de verdad que es un submundo. Todo esto está cerca del casco histórico. Y nada, increíble. Creo que mañana voy a volver. Así que por ahora me despido. Fue una gran travesía. No pude grabar todo. La magnitud del lugar. Pero quizá en otro video hablaré. Soy Sebas Aralcón, el muy señor TV. Recuerden suscribirse a mi canal. Les mando un abrazo gigante. Y nosotros terminamos por hoy un día de aventura acá. En el DF. En Ciudad de México. Solos y abandonados. Pero jamás nos perderemos. Pues no sé si me subí a un bus. Equivocadamente. Pero chequen esto. No hay nadie en el bus. Y allá había un asiento de precaución. No sé si me equivoqué. Estoy bien. No sé si me subí a un bus. 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 Gracias por ver el video.